Bravo, porque sabemos que el vector es muy importante en la zona Quiero darle a tu, dale Bravo, no sé, yo soy eficaz, entonces puede ser, me parece estar al ras Porque muchos dijeron, Storm vs. Aiden Esta batalla para mi sería Storm más, 6 puntos más, no sé Cerré por poco, entonces yo, hermano, puede ser, descoloco Fue casi bueno, siempre a pleno Entonces vos sos un freestyler que es puro relleno, y eso no va, hermano No sé pa' qué la liriqueás, entonces en el compás me parecen los osticaz Porque tengo rap, siempre incremento, no tengo fiscacia, porque en mi doy el 100% No me voy así, que tengo alba, que tengo cerebro Esa importancia que limitó a mi alma, si no estoy en sí, lo desintegro Enebro, me fija en tu culo, entonces en la calle vos sabés que siempre te apuro Sabes que vengo con el freestyle, no vengo a bizarrearlo Eso no me sirve, es como todo el de los demás Te digo, mi hermano, que no sabes de la fluidez Tu compas conmigo lo voy a pisar como ese papel Sos un idiota, te digo que tu nombre no me representa Porque presenta mucha eficacia, pero conmigo no podés hacerlo Tengo el estilo, puedes ser de nuevo Te mato en este momento, porque guacho no tenés huevo Me parece que en la competición, vengo a hago rap a pleno No podés hacerlo, vengo, no pongo freno, mi hermano Tengo todo el estilo, voy a 120, pero no podés hacerlo Ven y hacerme un pete, guacho Vos no entendés nada de la fluidez Porque yo vengo a representar todo lo que es la calidez Vos, guacho, me decís que tu compas vale 6 puntos Puto Arre de nada, que lo tire otro Quien, dale Ahora hacemos un tiempo para que se... Ahí, 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 ahí ¿Se puede fumar? No sé fumar Me rango a desesperar, pero solamente vengo siempre a te unicar Puede ser que venga de nuevo, porque la verdad es que traen los rags buenos Vino a la nueva escuela, me viene a pleno Puede ser que venga sin freno, porque la verdad es que vengo yo siempre rapeo Puede ser que venga a pleno, puede ser de nuevo, pero te gano y eso es la única verdad Porque cuando yo rapeo, no soy rey, soy eficaz Puede ser que venga y me pueda trabar Me parece que vengo y aboto en escozo, tu rap es como el beat, bien mocho Me parece que eres un idiota, te la crees de rapero y sos alto al cornoque Todo el estilo viene con el enfoque, te querés parecer al de toque Me parece que vengo con todo el flow, este de toque por lo narigón Nooo, le dijo narigón Vengo rap, hermano, acá siempre reacciona, porque tengo rap siempre el anhelo Vos pisaste mi papel y yo ahora estoy pisando tu cielo O sea, me parece no la captaste, el estilo me parece, acá siempre fracasaste Porque rap, hermano, es potente Yo capaz de meter a 620 y vos no tenés dos dedos de frente O sea, con una ya te fuiste Me parece que con mi prolijidad el toque perdiste Porque tengo rap, siempre entendiste Me parece tener que bardear a tu oponente O a la gente, tenés que ir así que nada más privilegio Entonces yo tengo palos, consejos Soy complejo, no soy concejal Entonces voy con estas cejas, siempre sobre el instrumental El alcalde soy yo, te juego con palabras Entonces puede ser tu mente macabra Un aplauso para esta batalla Un aplauso para esta batalla Juro, tres, dos, uno Esa malisí Bien, bien, bien Más duro